Miles de ciudadanos festejan el cambio verdadero en Nacajuca. Nacajuca, Tabasco a 21 de julio de 2012. En un evento multitudinario, al que asistieron más de 6.000 personas, el alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, agradeció a los nacajukenses su confianza y darle el triunfo electoral el pasado 1 de julio. En el estadio de béisbol atiborrado de personas que hicieron posible el cambio verdadero, el alcalde electo acompañado de diputados locales y federales que ganaron en la pasada jornada electoral, aseveró que gracias a la generosidad del pueblo tabasqueño se vio consumada la alternancia en Tabasco, que fue el sueño de Andrés Manuel López Obrador. Al pronunciar su discurso, el exdiputado federal dijo a este pueblo noble y trabajador que nos dio su confianza el pasado 1 de julio me compromete doblemente a esforzarme por la gente para sembrar el progreso, el desarrollo y prosperidad en los nacajukenses. Tras los aplausos al unísono, Landero López aseveró que agradece infinitamente y de todo corazón el apoyo que nos brindaron en el pasado proceso electoral a todos los candidatos del movimiento progresista porque, con su decisión firme y valiente, lograron la alternancia a nuestro querido Tabasco. Pero lo más importante, prosiguió, es que pasamos a formar parte de las páginas de la historia en Tabasco porque se logró derrotar a 83 años de gobierno de un solo partido. Entre vivas y porras a los liderazgos del perredismo y de las siglas de los partidos de izquierda, la verbena popular con personas de todos los rincones del municipio Chontal por ello, dijo, los invitó a celebrar nuestro triunfo, que no es mío, sino de hombres y mujeres que han venido luchando durante más de dos décadas. Ahora, los tabasqueños tendrán un nuevo amanecer a partir del 1 de enero del 2013 porque habrá rumbo y dirección en mi gobierno, así como en el de Arturo Núñez.